La historia de Fortnite cada vez se pone más interesante, en esta quinta temporada hemos conocido más secretos que en anteriores temporadas Uno de estos secretos que siempre se mantuvo oculto es la historia de Yonesi, un personaje que manipula el punto cero y puede transportarse a diferentes dimensiones ¿Quién lo diría? Un personaje que era predeterminado en el juego, ahora tiene toda la tensión Pero él no es el único importante, ya que hay muchos personajes que han tenido protagonismo en esta historia Como Midas que creó el dispositivo Doomsday o Singularidad que creó el robot para pelear contra Cactus Y como no mencionar a Deriva, este personaje que trajo consigo una serie de eventos y ahora sabemos que pertenece a un clan llamado Zorro Algo que sin duda llamó mi atención es saber quién le dio la máscara a Deriva Es por eso que en este video les hablaré acerca de quién le dio la máscara y algunos secretos del clan Zorro Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas videos como este De igual manera me ayudarías muchísimo dejando tu poderoso like La primera vez que vimos a Deriva colocarse la máscara fue en esta pantalla de carga Él se encontraba con sus amigos en esta zona de la isla llamada Oasis Sostentosos Como les había comentado en el anterior video, uno de los posibles personajes que le pudo haber dado esta máscara Es el agente John, ya que él se transporta a otras dimensiones por medio del artefacto que trae en su mochila Pero él no es el único que se puede transportar a otras dimensiones, ya que hay otro personaje que pueda hacer lo mismo Para saber de quién se trata es necesario regresar el tiempo atrás a la temporada 9 La temática de esa temporada era del futuro, cambiaron algunas zonas como ciudad comercio y pisos picados La zona del volcán guardaba un gran secreto que más tarde Fortnite nos reveló por medio de la siguiente pantalla Se trataba de un robot que estaba construyendo esta mujer La mujer es llamada Singularidad y es ella quien le pudo haber dado la máscara a Deriva Ya que ella tiene una enorme conexión con la temporada 5 del capítulo 1 Para entender más acerca de esta conexión es necesario tomar en cuenta lo siguiente Las partes que conformaban el robot estaban creadas con los diseños de los amigos de Deriva Estos amigos son Rex, Osita Rosa, Tomatoide y el propio Deriva también formaba parte del robot Esto también lo podemos ver en los estilos que tiene Singularidad Ya que aparecen los mismos personajes que les acabo de mencionar Pero ¿Cómo es que Singularidad le dio la máscara a Deriva? En el evento final de la temporada 7 fue cuando entramos en contacto por primera vez con el punto cero En este lugar aparecía un escritorio y en este escritorio se encontraba la máscara de Singularidad Esto quiere decir que ella igual controla el punto cero y puede transportarse a otras dimensiones igual que la gente John En algún punto de la historia Singularidad se transportó a la dimensión de Deriva y le dio la máscara Además de esto ella formó un equipo con ellos Ya que recuerden que como les mencioné anteriormente Ella creó un robot con sus diseños para pelear contra Cactus Ahora que sabemos que Deriva pertenece al clan Zorro Hay algunos secretos y referencias que guarda este clan La máscara de este clan fue creada por la cultura japonesa La palabra Kitsune significa zorro Animal que es importante en la mitología japonesa Ellos consideran a este animal como un animal inteligente y con habilidades mágicas Ellos veneran al zorro como un dios Normalmente los Kitsunes se encuentran en el bosque Y su principal objetivo es el de cuidar aldeas y bosques Hay una aldea que se encontraba en el capítulo 1 De la cual proviene Deriva, Bai y Catalizadora Ellos se encontraban protegiendo a esta aldea de los enemigos En conclusión, las máscaras del clan Zorro fueron creadas en base a la cultura japonesa Espero les haya gustado este video Aún hay muchos misterios por resolver Ya que el mundo de Fortnite es demasiado grande Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Ya que estaré subiendo contenido diario de teorías Nos vemos en un próximo video Cuídense, chao Chau 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 Gracias por ver el video.